Nicolás Grado dice, vi el curso gratis sobre importar por paquetería vía aéreo, mi duda es, hay un límite para importar al mes, es verdad que si recibes paquetes más de 5 meses notifican al SAT hablando en general, este, mi curso vía aérea es con padrón de importadores mi buen Nicolás y no hay límite, no pasa nada, no hay límite de nada, ojo, no se de donde sacas eso, eso que tu dices, ojo, pues mi curso es para importar con tu padrón de importadores, con la paquetería, con pedimento indígena, individual, cumpliendo con los permisos y pagando impuestos, yo creo que todo es porque hay alguien que te dijo que hay límite al mes, dice, es verdad que si recibes 5 paquetes te notifican al SAT, si, cuando quieres hacerlo global o T1, y por eso me los traban, si es cierto, si importas más de 3 a 5 un rango mensuales de paquete con pedimento global o T1, le informan al SAT y te hacen darte de alta en el padrón de importadores, o te exigen el padrón de importadores y te empiezan a trabar, pero acuérdense que las importaciones globales o T1 son importaciones personales, personales esporádicas que no son para su comercialización, quiere decir que si tu traes un paquete, y lo estas haciendo con pedimento global o T1, y lo estas comercializando, ya estas mal legalmente, la ley del impuesto del, el código fiscal de la federación, la ley del IVA, la ley del CR, te dicen, cualquier producto o servicio, que a ti, te genere riqueza, así sea un pesto, ya debes darte de alta en el SAT como empresa, y contribuir con tus impuestos, para las mejores públicas, así de simple, si tu importas con global o T1, y estas comercializando y te genera riqueza, y no estas pagando impuestos para alegar importación, ni declarando tus pagos de IVA e ICR al SAT, por eso me los truenan, sale, ten mucho cuidado Nicolás, no confundan mis cursos con las importaciones informales o contrabando.